Caído de un amor nunca encontrarás Luces donde miras, mi piel donde morir Tu amor de jazmín, el deseo no me deja partir Jazmín, el deseo es solo un fruto Sin un hombre, ni una mujer, ni un recuerdo Ritual del querer En tus labios soy Soy una fiel, nadie hay en placer Hoy me abandonaré El amor de jazmín, es que el deseo no me deja partir Oh jazmín, el deseo es solo un fruto Sin un hombre, ni una mujer Oh jazmín Tengo apuro por quererte así Oh jazmín De tus ojos no podré volver Caído de un amor nunca encontrarás Las pupilas de un alma que te espero Mi piel donde morir Tu amor de jazmín, es que el deseo no me deja partir Oh jazmín Oh jazmín El deseo no me deja partir Oh jazmín El deseo no me deja partir Oh Jasmine, el deseo no me deja partir Oh Jasmine, de tus ojos no sabré volver Oh 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 Oh